Hola, ¿cómo están? La electricidad es la energía que nos mueve. Pero, ¿qué necesitamos para que la electricidad se pueda mover? En este capítulo de Manos a la Ciencia vamos a hablar sobre los conductores eléctricos y de las cosas entretenidas que podríamos hacer con ellos. ¡Acompáñenme! Para comenzar a experimentar con la electricidad necesitamos algunos materiales y principalmente algo que nos pueda entregar esta electricidad. Así que necesitamos una especie de fuente de poder. Yo les voy a mostrar algunas que voy a utilizar, como por ejemplo este portapilas. Si no lo tienes en tu casa, puedes intentar buscarlo en algún juguete antiguo. Lo puedes desarmar y tratar de obtener. Podrías intentar con una pequeña batería. Y también otro material que vamos a utilizar que es una Makey Makey. Esta plaquita nos permite conectarla al computador y obtener electricidad de este aparato. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Necesitamos también algo para que la electricidad se pueda mover, para sacarla de esta fuente de poder. Así que vamos a usar cables. Los míos, si te fijas, tienen una pinza tipo cocodrilo, pero podrías ocupar cualquier tipo de cable. Y necesitamos algo que nos pueda mostrar si es que la electricidad está pasando o no. Yo voy a utilizar esta pequeña ampolleta LED, pero tú podrías ocupar la que tuvieses en tu hogar. Finalmente, necesitamos algunos materiales que podamos probar si es que son o no conductores. Así que aquí te dejo súper libre para que tú puedas escoger los materiales que a ti te interese descubrir. Pero te voy a mostrar algunos que voy a utilizar o que podrían servirte como ejemplo. Por ejemplo, papel aluminio, cosas metálicas como una tijera, cosas como frutas y cosas como plasticidad. Una vez que hayamos recolectado estos materiales, ya podemos comenzar a experimentar. Alguna vez habrán escuchado que el agua es un buen conductor de la electricidad. Y es lo primero que vamos a probar en este experimento, porque alguna vez lo habrás visto en alguna película que siempre se caen tostadores y la gente tiene accidentes. Así que experimentos que tengan que ver con agua y electricidad, te recomiendo que lo hagas siempre en compañía de algún adulto responsable. Si te fijas, tenemos acá un dispositivo probador de conductividad eléctrica. Que no es nada más que un par de pilas conectadas a un circuito. Y este circuito está conectado a un bombillo, que nos va a servir para poder observar si es que la electricidad pasa o no a través de estos cables. Como puedes observar, aquí en la parte de abajo, el bombillo se enciende. Aquí tengo agua, pero no es el agua que sale de la llave. Es agua pura, le hemos quitado todos los minerales que tiene disueltos en ella. Y acá tenemos sal. La misma sal que ocupas en tu casa para la ensalada. Así que quiero que observen que es lo que ocurre cuando ponemos estos cables en el agua sin nada. No ocurre. No pasa alguna con el bombillo. Vamos a probar también con estos cables en la sal. Tampoco ocurre nada. Pero que pasa nada si sumergimos estos cables. Agregamos sal a este recipiente. Quiero que presten mucha atención al bombillo. Porque lentamente nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver que hay una tenue luz que ya comienza a observarse. Entonces, el agua que sale de tu llave tiene un montón de minerales disueltos, como lo que acabamos de agregar. Así que es el agua salada en el fondo a la que conduce la electricidad. Un conductor eléctrico, como el agua salada, permite que la electricidad pueda viajar de un lado a otro. Y es lo mismo que vamos a realizar ahora utilizando cables. Entonces, el cable va a cumplir la misma función que el agua salada va a conducir la electricidad. Y esta vez, para poder observar, ya no vamos a usar una puñeta, sino que vamos a utilizar esta placa llamada Makey Makey. Que nos permite conectarla a un computador. Y a través de conductores eléctricos podemos enviar mensajes desde el exterior hacia nuestro computador. Y podemos programar cosas para que pueda mostrarnos si es que la señal pasa o no pasa. Y es lo que vamos a realizar en el experimento que viene a continuación. Acabamos de conectar las bananas a la Makey Makey mediante cables. Y esta placa está conectada por el puerto USB al computador. En la pantalla pueden observar unas bananas dibujadas y que las vamos a convertir en una especie de piano. Para eso, tenemos que enviar información desde el exterior a nuestro computador. Y si observan, si yo presiono una tecla, va a sonar una de las bananas. Ahora, vamos a reemplazar las teclas por estas frutas. Para eso, necesito cerrar el circuito y voy a conectarme a tierra. Y yo voy a hacer el puente. Porque vimos que el agua puede ser un buen conductor. Bueno, nuestro cuerpo está lleno de agua salada. Me conecto el cable y voy a tocar uno de los plátanos. Atención. A ver, otra vez. Está desafinado este plátano. Lo vamos a afinar de otra forma. Y si cambio el plátano, a ver. Ya. Voy a cambiar el plátano desafinado por una rebanada de pan. Vamos a ver si no funciona con esto. Necesitamos el cable. Aquí está. Y nuevamente voy a conectar a tierra. Vea. Sigue sonando mal. Bueno, parece que voy a tener que seguir intentando con la programación. Pero por mientras, yo me entretengo arreglando mi instrumento musical. Podríamos hacer otra especie de experimento. Si transformamos estos cables en un control, podría ser. Esperemos. Bien, estamos listos para probar nuestro control. Fabricado en nuestro libro de Maxwell. Se fijan. Las flechitas del joystick están hechas con cartulina metálica. Y los botones están hechos con plasticina. Tengo mi cable listo para conectarme a tierra. Y ver si es que podemos comenzar a jugar. Bueno, es un poco complicado jugar así. Como mi control no funciona muy bien, los voy a dejar invitados a que ustedes mismos puedan seguir experimentando con conductores eléctricos. Y además, los voy a invitar a que me acompañen en un último experimento en donde tengo un ayudante. Así que, acompáñenme en esta última experiencia. Les voy a mostrar algo que vamos a realizar en nuestro siguiente experimento. Y como pueden ver, tenemos el computador conectado a nuestra Makey Makey. A nuestros cables, nuestros conductores eléctricos. Y están conectados tanto a un papel aluminio, que es metálico, y estratégicamente al platito de agua. Cuando alguien se acerque y tome agua, vamos a cerrar el circuito. Observen. Pongo mi dedo en el papel aluminio, y meto el dedo al plato con agua. Y nuestro plato ahora es luminoso. No dejen de estar atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar con nuevos experimentos en manos a la ciencia. Así que muchas gracias. Chau, chau.